El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ratificó su firme compromiso de impulsar un gobierno transparente de rendición de cuentas, el ejercicio honesto de los recursos públicos y el combate a la corrupción, tras expresar su reconocimiento por la adhesión de Campeche a la Declaración Conjunta para la Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto, convocada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El mandatario aseveró que con el acuerdo se certifica la determinación de que el actuar del gobierno estará sujeto al escrutinio público, pues se habrán de implementar acciones y mecanismos que promoverán una mayor participación ciudadana en la revisión de los programas y servicios gubernamentales. Recalcó que los tiempos exigen generar mayor confianza y cercanía con la sociedad, por ello su gobierno está obligado a ser abierto, transparente y dar resultados para no defraudar a quienes confiaron en su propuesta, de mejorar las condiciones de vida de las familias y ofrecer oportunidades reales de desarrollo y crecimiento. Alejandro Moreno Cárdenas resaltó que es importante que la sociedad genere conciencia de la importancia de ser vigilante permanente de las obras, los programas y las acciones que realiza el gobierno para evitar que se den actos de corrupción en la ejecución de las mismas. Para ello es necesario que la gente se involucre cada vez más en el quehacer del gobierno, que denuncie cuando constate que se han dado hechos incorrectos y tengan confianza de que si en realidad se incurrió en un acto ilícito, se aplicará todo el peso de la ley. La suscripción del acuerdo establece el compromiso de instituir responsables de coordinar, incorporar y orientar los intereses de los actores que participen en los ejercicios de gobierno abierto. Igualmente, definirá las rutas para implementar planes de acción encaminados a dar seguimiento a los recursos públicos, transparentar su asignación y ejercicio, promover el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la información, desarrollar mecanismos que permitan a la sociedad analizar y exigir cuentas claras de los servidores públicos, entre otras acciones. En la edición de Wilbert Villagrana, para Telemar Noticias, Luis Pinedo.